Y en relación con el tema de España, yo simplemente lo que les quiero resaltar es que España ha ido tomando todas las medidas que se consideran adecuadas para efectivamente, por convicción, hacer lo que tenemos que hacer para volver al crecimiento económico y para estabilizar la economía española. Ha tomado medidas en el ámbito laboral, ha tomado medidas en el ámbito financiero, de saneamiento profundísimo de nuestros bancos, de mejora a medio y largo plazo de lo que son nuestra posición fiscal y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de un nuevo gobierno que lleva cuatro meses y además con estabilidad política. A partir de aquí lo que necesitamos es la cooperación de toda la zona euro. Es decir, tiene que ser una respuesta conjunta y espero que esta noche en el grupo así se defina. ¿Y si se ha hecho todo eso, a qué se debe la incertidumbre, la prima de riesgo disparada? La incertidumbre se debe fundamentalmente, como comentaba anteriormente, a las posibles repercusiones que está teniendo el tema griego. Es decir, eso está afectando a lo que es el conjunto de la Unión, al conjunto de los países. Por lo tanto, ese es el tema que tenemos que resolver. Pero vuelvo a repetir, España ha hecho todo lo que estaba en su mano desde el punto de vista de la convicción de que esto es lo que teníamos que hacer para España y para el conjunto de la Unión. Muchísimas gracias.